Bienvenidas amigos al canal de recetas de mi mamá, estoy ando aquí, sigo, sigo en el monte porque hoy se nos antojaron comer unas empanadas de flor de ayote o como ustedes le llaman por ahí flor de calabaza, así que acá están las flores, vamos a ver acercarte para mostrar cómo están cómo están los ayotillos tiernos ahí en la guía, entonces venimos y cortamos, así corto entonces yo cuando hago las calabacitas las agarramos bien picaditas con todo el flor y son deliciosas en las tortillas, yo quiero mostrarles cómo venimos a buscar las flores directo a las matas, porque estas florecitas están bien, están fresquecitas porque uno las anda cortando de la mata, también se puede colocarle estas guillitas tiernas y ahí les voy a enseñar cómo colocamos las guillitas para que tenga bastante saborcito el picadita que hacemos con la flor de ayote, desde que acá hay otras y creo que ya ven, aquí me anda lo suficiente para hacer mi, para hacer mi rotadito, ahí va una abeja, es que las abejitas le quitan la miel a la flor, ay si estos son ricos picaditos para ponérselos adentro, entonces corte un poquito ya de flor de ayote, allá pueden ver cómo están las achotadas, acá les voy a enseñar esto lo siembran también para, esto lo siembran para las vacas, se llama cubo, es el cubo, ajá cubo, eso es para ganar, es buen pasto, es buen pasto para el ganado, para los 45 días está costando uno, si puede, está bonito, sembraste hoy los 45 días que tenemos ganado, no es como la caña, acá pueden ver cómo el achote, acá está el achote, el azafrán, como ustedes lo conocen, voy a cortarle uno, ajá, miren esto, cómo se ve de bonito, ajá, acá es lo que ustedes conocen como el achote, el azafrán, acá están los ramos que uno compra o uno viene y corta para las comidas, para darles un color, acá está, aún le falta, aún está tiernito, pero esto ya da color, ahí está, miren, ya acá ustedes pueden ver que si uno lo estripa, esto ya suelta el color rojo, esto es especial para las comidas, para los tamales, para cualquier color que uno le quiera dar a un guiso, a una sopa, acá están las vainas de achote, y se ve tan bello el palito, bien, bien, bien adornadito, se ve tan cargados, esto ya lo ponen a secar para venderlo en navidad, verdad, todavía falta, pero está muy bonito, me encanta, yo me quiero llevar uno para ponerlo en la mesa, que se seque ahí, pero todavía están tiernos, pero están muy bonitos, me encanta ver el achote, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, si quiebra, mejor no, hay que dejar, todavía está muy tierno, ah, este parece que sí, es mi río, que es más sazón, sí, ese ya está, una ramita, esa, ajá, esa ya está sazón, bien se ve esa, ya vio, y la flor tan bella, entonces vamos a, esa ya está sazón, sí, pero ya se seca, verdad, ahí está, miren, ya llevo para, ya llevo para mi comida, esto lo voy a poner a secar en un vasito de adorno, allá en la cocina, o sea, y llevo el azafrán o achiote, como nosotros lo conocemos, así es de que allá en casita vamos a preparar ya las empanadas, allá voy a enseñarles cómo preparar estas deliciosas empanaditas, también podemos ver las matas de pacaya, miren cómo están las matitas, estas están sucias, ya esto es lo seco, a ver, enfocarles bien acá cómo están las, las, las pacayitas ya, ya sazonando, y qué bonitas están, ya están grandes, estas tienen que llegar a más gruesas, como este grueso, entonces ya se ve que están bien, acá hay otra que ya está cargando, cómo es, cómo, cómo es que ahí da a los hijos, verdad, mira, ahí va y ahí van creciendo las pacayas, esa, no, yo creí que ya era la cosita de la pacaya, pero tan lindo el arbolito de pacaya, si tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene siete pacayas, siete pacayas, ese ya tiene, pero yo digo que le falta, ajá, aún le falta, este también ya lleva varias, y es increíble que también a la par están los machos, este es el, este, macho, el macho es el que da la semilla, acá está la semilla, acá está la hembra, este sí, ahí están, ahí pueden ver que ya tienen sus pacayitas, también está cargando ahorita de pacaya, y acá está el macho, él bota ya y comienza a salir abajo, ya las, allá ya salieron muchas plantas, verdad, y entre esas plantitas que salen, también sale macho y hembra, sí, sale, las dos cosas, ah, sí, eso sí no, eso sí no había visto yo cómo era el macho, ahora ya lo conozco, ajá, la hembra sí está bien cargadita de pacayas, así es de que pueden ver ustedes cómo uno disfruta aquí en el campo, hay milpan, ahí hay matas de camote, acá está la planta de whisky, ya está cargando whisky, o ustedes le llaman chayote, y miren cómo va ahí enrollándose el whisky, ya me imagino cómo se va a llenar de whisky, está muy bonito, y son áreas donde uno puede sembrar y puede cosechar todo lo, 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 lo bello, verdad que la naturaleza nos ha dado para poder alimentarnos, está muy bonito, a mí me encanta venir a este lugarcito a visitar a Don Chico, él me vende plátanos, él me vende chipilín, él me vende elotes, vende caña, vende yuca, miel, ah, aquí es un lugar donde la miel está a la vastidad, entonces, por eso me encanta venir a este lugarcito y poder compartir con ustedes las plantitas que a veces ustedes no conocen, solo ven, por ejemplo, por ahí donde muchas personas viven, verdad, ellos solo encuentran la pacaya enfrascada y compran la pacaya ya preparada, enfrascadita, y nosotros venimos directo al palo a cortarlas, entonces uno ya tiene esa dicha, verdad, de consumir, por ejemplo, las pacayitas naturales, nosotros solo les cortamos la puntita y las rescoldamos en la brasa, en bajo la brasa, y luego abrimos la pacaya y le ponemos bastante limoncito y qué ricas son las pacayas rescoldadas, entonces comemos, ahí sí lo criollo, verdad, lo del patio, lo de la casa, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nuestros videos, y ojalá a ustedes les guste ver cómo se producen las cositas acá en las comunidades, porque este es un área donde es aquí por el amatío, nosotros vivimos en el centro, en el centro del jabalí, y esta área le llaman el amatío, que nos queda a poca distancia de allá de la comunidad, mira, pero son lugarcitos que uno visita, porque está bello todo esto, allá ven ustedes a lo lejos los plátanos, hay barbaridad, la masa de pacaya aquí, mira, hay bastantes, hay aquí, son bastantes, bastante, sí, hay mucha pacaya, aquí hay bastantes pacaya, mira cómo está aquí, bien, 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 solo este, está aquí, mira, ya vamos a sembrar más allá, otro año, ya cuando siembren otro poco, verdad, chico, y todo eso es de chile, pero es chile de Chiltepe, acá le llamamos Chiltepe, yo recuerdo que una de mi amiga me trajo, y me dijo que le llamaban Chiltepín, creo que es, es un chile muy minucioso, redondito, aquí tenemos una siembra, oh, ¿qué siembra hay ahí? de rábana, ah, rábano, ay, yo me estaba parando ahí, hay rábano, hay que ver cómo sale el rábano, verdad, sí, pues, bueno, amigos, bendiciones para cada uno, muchísimas gracias, don Francisco, porque él siempre nos permite que nosotros podamos grabar, muchas gracias, chico, y así es de que nos vemos en un próximo video, adiós.